Música Ayer te invito Miguel, me dice que casi lloro Porque lo desbarataste, como vete al pisotón Porque lo desbarataste, como vete al pisotón Conmigo yo no bailo, y aunque me parto un rayo Mejor paso la noche, tranquilo vacilando Mejor paso la noche, tranquilo vacilando También me ha contado para ti, Pablo, Oriente y Fernando Que ya no bailan contigo, porque los días bailando Que ya no bailan contigo, porque los días bailando No, 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 que yo no bailo contigo Que yo no bailo contigo, que yo no bailo contigo No, 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 que yo no bailo contigo Cuando te veo caminar, miedo te tengo, te digo No, 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 que yo no bailo contigo Contigo no puedo bailar, contigo no puedo gozar No, 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 que yo no bailo contigo Cuidado con lo que hay Que yo no bailo contigo No, 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 no bailo Que yo no bailo contigo Si es que yo te tengo miedo Yo no bailo contigo Y la toda esa hora Que yo no bailo contigo Cuidado con lo que hay Cuidado con lo que hay Y aprende Que yo no bailo contigo ¡Ah! Y que me llora, Pablo! ¡Ah! Y que me llora, Pablo! ¡Ah! Y que me llora, Pablo!